Bueno, como estamos hablando en el video anterior de McDonald's, Israel es un país religioso que se basa mucho en el tema del Cajuts. Por eso es que los supermercados no tienen chancho, por ejemplo. A diferencia, ¿qué tenemos acá? Jamón de pavo. ¿Qué más? Salame de vaca. Salame de vaca. Uno de los productos más consumidos en Israel es el hummus. Hay variedades de hummus que hay. A ver, ¿qué de acá? Es barato y rico. Y nutritivo. ¿De qué se dice? Para los vegans. Porque no se sabían que Israel, sobre todo Tel Aviv, es la ciudad vegana del mundo porque es donde hay más veganos per capita del mundo. A ver, Isa, ¿qué dice ahí? Coca-Cola, obviamente. ¿Dónde dice Coca-Cola? Acá. Coca-Cola. Mostrando la cerveza israelí, tenemos la marca Goltar y la marca Maccabi. ¿A qué tenemos? Bamba relleno de smoothie de frotilla para el grano. ¡Qué rico! Es una más repulsiva. ¿Y qué es el bamba? Son como chisitos, pero de maní. Un dato interesante. Israel tiene la menor cantidad de niños alérgicos al maní porque desde niños se les da de comer bamba porque es un snack de las cosas únicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!